Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues hoy, hoy es viernes, viernes fin de semana, y sí, 16, 16 de abril del 2021. 16 días de este, el cuarto mes. Mes y año difíciles, mes y año complicados, mes y año preocupantes. Difícil, complicados y preocupantes, en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación. Por supuesto, en temas sanitarios, en temas de salud, sí, con este tema, con esta pandemia, con este coronavirus, con este, la SARS-CoV-2. Y, por supuesto, lo que nunca, nunca, nunca puede faltar. Los temas de corrupción. La corrupción, a todo lo que da. Y de la mano, de la mano, la inseguridad. Porque si no hubiera corrupción, por supuesto que no habría inseguridad. Pero, al haber corrupción, hay alianzas entre criminales y gobierno, alianzas entre criminales y autoridades. Sí, esto es, luego, una constante. Una constante que se escucha en los diferentes, valga habitantes, en los diferentes ciudadanos que están cansados. Cansados, cansados de ver que luego ven, por sus comunidades, por sus lugares de origen, el pasar, el circular, corporaciones policiacas, autoridades, acompañados o acompañando a grupos criminales. Así como usted lo escucha, de aliados con criminales. Es triste y lamentable, pero bueno, una realidad. Y ponga atención, escuche usted, hablando de Aguililla, en este municipio de la región de Tierra Caliente. Este municipio que ha dado mucho de qué hablar. Este municipio que ha enfrentado una guerra, no de ahorita, no de hace una semana, no de hace un mes. Cuando menos, cuando menos, escuche usted. Aguililla, lleva 18 meses en una guerra diaria, una guerra constante, en una guerra donde escucha bala diariamente, donde constantemente hay asesinatos, donde constantemente hay violaciones, secuestros, violaciones de mujeres, de los derechos humanos es diario, a cada minuto, pero violaciones de mujeres, de igual manera, es constante. Pero las extorsiones, los secuestros, que también son el pan de cada día. En los diferentes rincones del estado de Michoacán, en los diferentes rincones de la geografía michoacana. Y que en cada lugar, en cada región, operan diferentes grupos criminales. Y por supuesto, en el caso de Aguililla, Michoacán, dos grupos se pelean el control del municipio de Aguililla, Michoacán. El control de este municipio, de donde es originario el Mencho. Así, como usted lo escucha. De donde es originario el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Y peleándose el control con cárteles unidos, con los viagras. Pero, de verdad, una guerra que no para. Una guerra que incluso estos grupos criminales le regalan, le regalaron a los habitantes de Aguaje y de Aguililla. Y en sí, de Navidad, balaceras. De Navidad, enfrentamientos. De Navidad, muertos. Así, como usted lo escucha. Nada más por citar esa fecha. Porque amanecieron, amanecieron echando bala. Pero echando bala, enfrentándose entre los dos grupos. Y, por supuesto, como le digo, los muertos. Y nadie, nadie hablaba, nadie decía. Nadie nunca decía lo que pasaba en la realidad. Hablando de las autoridades. Los habitantes, por supuesto, constantemente lo han señalado. Los habitantes constantemente han pedido la intervención del propio gobierno. La intervención, pero además, seguridad y justicia. Y esta no llega. Hasta el momento, no llega. En estos días, de visita al gobernador del estado de Michoacán, Silvano Vélez Conejo, a este municipio, precisamente de Aguililla, Michoacán, por allí, llegó, primero, de manera sin avisar, de manera repentina. Aguililla, Michoacán. Los habitantes no lo sabían. Pero, al ver el movimiento, al ver el operativo que se implementó, de manera, de verdad, de allí, espectacular, un impresionante operativo, implementado por los diferentes corporaciones policiacas. Háblese de la Marina, ejércitos y la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, policías estatales. Estaba sitiado. Estaba sitiado Aguililla. Escuche usted. Y, luego de que un profesor, y unas cuantas personas más, se dieron cuenta de que el gobernador visitaba Aguililla, estos fueron, aprovecharon para ir a exigirle seguridad y justicia. Así como usted lo escucha. Porque las carreteras las tienen dañadas. Porque los grupos criminales, o cuando menos un grupo criminal, digo, porque el otro está establecido por allí, no permite el ingreso de víveres, no permite el ingreso de alimentos, no tienen, luego, alimentos. Y tienen problemas, sufren de este tema. Y lo dicen. Ellos no tienen helicópteros para hacerse llegar de los alimentos. Ellos lo hacen por tierra. Y cuando suerte tienen, logran llevar alimentos, provisiones, sí, la despensa, a sus hogares. Pero este problema lo viven diariamente. Y cuando ven o se dan cuenta del gobernador, que anda en Aguililla, van a buscarlo para pedirle precisamente que busque, que vaya, que les lleve, que garantice este derecho constitucional, que es el de la seguridad y justicia. El gobernador no los escuchaba. Comenzaron a manifestarse con cartulinas. Y el gobernador estaba incluso arriba de una camioneta militar. Llegó el momento en que el gobernador no le gustó. No le gustó que le estuvieran diciendo sus verdades, que le estuvieran diciendo, por ejemplo, pidiéndole, pidiéndole que visitara Aguililla por tierra y no por aire. Para que se diera cuenta de lo que estaba pasando en Aguililla, de lo que estaba pasando en el municipio. De la realidad. Realidad que no desconoce, por supuesto, el gobernador del estado de Michoacán, pero que ha ignorado siempre. Porque constantemente escuchamos los discursos alegres del propio gobernador, escucha usted del propio Silvano Oro, el desconejo, de que no pasa nada en Aguililla, de que todo está bien y que todo está controlado. Pero nunca, nunca ha dicho por quién. Hasta ahora que se molestó porque se manifestaran y le pidieran que se fuera por tierra y que luego de que no los escuchaba le gritaron corrupto, se bajó y agredió a un profesor. Y para justificar esta agresión de manera inmediata, él en sus redes sociales y a través de comunicación social del gobierno del estado de Michoacán, este dijo que quien lo llegó a allí a manifestarse, a quien agredió, dijo que este era criminal, que este incluso era halcón de un grupo criminal, que tenía antecedentes y no sé qué tantas cosas. Así como usted como usted lo escucha. De esa manera quiso justificar este esta agresión. De esa manera el gobernador pues habló y y bueno, después de esto, querido Vitorio, fue el momento para que el gobernador, el momento valga idóneo después de que él mismo provocó este asunto para decir y reconocer que sí, escuche usted, que Aguililla, Michoacán está controlado por grupos criminales, que en Aguililla, Michoacán operan varios grupos criminales que hay presencia de cárteles allí, pero escuche, habla de Aguililla, y menciona la región, pero no habla de los otros lugares donde también los grupos criminales están empoderados, donde los grupos criminales tienen el control absoluto, donde los grupos criminales incluso tienen barricadas y se hacen denominar o se hacen llamar autodefensas, que se pusieron la playera blanca con la leyenda autodefensas, que tienen y utilizan armas de asalto, armas de alto poder, incluso escuche usted, armas letales como es el Barret calibre 50, esta arma esta arma que penetra cualquier tipo de blindaje con un alcance de penetración de hasta dos kilómetros, escuche usted, así, y que tienen incluso por allí los vehículos blindados de manera artesanal conocidos como monstruos y que los denominan o los llaman escuche usted barricadas móviles, de ello no habla el gobernador del estado de Michoacán, habló de Aguililla y reconoció que sí, que esos lugares, que esos pueblos están en manos de los criminales, pero los reconoce y no hace nada, todavía después de que lo ha reconocido hasta ahorita no se ha visto que implemente algo, una estrategia para garantizar la tranquilidad, la seguridad y tranquilidad de los habitantes de aquella región y en particular ahorita donde se registró este hecho, Aguililla, Michoacán y le voy a decir apenas sucedió esto, apenas tiene unos días de que Aguililla estuvo sitiado por todas las corporaciones policiacas, de que Aguililla, en Aguililla llegaron y estuvieron abarrotados en todos los sentidos por utilizar esta palabra querido auditorio, de elementos de la Guardia Nacional, elementos de la Marina, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, corporaciones estatales y demás, estuvo, bueno, casi me atrevo a decirle que hubo más corporaciones policiacas que habitantes así, así como usted lo escucha y por supuesto miren, los criminales no se asomaron, seguramente escuche usted, díese lo que le voy a decir y lo digo a título personal, probablemente hasta les avisaron guárdense, escóndanse, no salgan porque vamos para allá, no quiero ruidos, no quiero nada, digo, lo digo de verdad como que si lo estuviera escuchando porque es triste y lamentable que ellos operen como quieran a la hora que quieran y hagan lo que quieran porque después de esta visita que le estoy diciendo donde estuvo sitiado en Guililla, Michoacán, los criminales ya volvieron a ser de las suyas, el día de ayer desde el día de ayer por la tarde ya se registraron enfrentamientos de nueva cuenta desde el día de ayer por la tarde comenzó nuevamente el miedo y el terror comenzó la guerra o continuo bueno la guerra así como usted lo escucha por la tarde noche esto no paraba los enfrentamientos entre los diferentes grupos criminales que operan en la región así como usted lo escucha y no hay quien ponga orden y no hay nadie que vaya y diga basta nadie escucha nadie hace nada por garantizar este derecho constitucional el de la seguridad y justicia la tranquilidad del pueblo es triste y lamentable pero es una realidad triste y lamentable pero así las cosas y ante esto pues bueno quienes levantan la voz quienes tienen que levantar la voz por el pueblo por los habitantes son los sacerdotes quienes luego también luego también del cansancio del hartazgo de que las propias autoridades las ignoran de que las autoridades no hacen nada a pesar de los gritos de justicia y seguridad los sacerdotes le han entrado allí a darle voz a los habitantes porque si un habitante habla seguro de lo que escucha usted es asesinado es triste y lamentable pero es una realidad y aún así escuche usted el sacerdote cuando levanta la voz también es amenazado también es intimidado y también por supuesto corre el riesgo de que lo quieran asesinar ahí están las amenazas constantes al padre José Luis Segura el padre de La Ruana la iglesia de La Ruana en el municipio de Buenavista Michoacán las amenazas constantes que también de las cuales ha sufrido el padre Goyo y ahora que ya levantó la voz también el padre Gilberto Vergara téngalo por seguro que ya le llegaron mensajes téngalo por seguro que ya están pensando de qué manera callarlo porque primero el gobernador del estado de Michoacán Silvano Aguiles Conejo luego de que de que publicó algunos videos de lo que sucede de la realidad que se vive allí en Aguililla Michoacán no la realidad de Silvano Aguiles de la realidad que viven los habitantes el gobernador dijo o el gobierno del estado de Michoacán dijo que eran videos falsos que esos videos no eran de Michoacán que los videos correspondían a otro estado de la república el gobernador del estado de Michoacán queriendo hacer ver como lo ha hecho hasta la fecha otra realidad otra realidad pero bueno el tema es de que la guerra sigue la guerra sigue a pesar luego de el reconocer o del reconocimiento del gobernador del estado de Michoacán de la presencia de grupos criminales y de que estos tienen el control en la región y cuando menos habló en particular de Aguililla allí siguen operando allá hay presencia por supuesto de militares hay cuartel hay un cuartel militar que incluso los habitantes luego del cansancio hasta los corrieron porque dicen no hacen nada y aseguran que incluso les dan protección a un grupo criminal lejos de hacer lo que les corresponde pero bueno una realidad una realidad que se vive en Michoacán es y es